super chicas hola super chicas estoy super hiper mega feliz porque ya es navidad si super chicas y en este video les voy a mostrar lo que me trajo el niño dios y en próximos videos los vamos a estar probando con su h bueno primer regalo que es este organizador que me encantó para meter los marcadores los lapiceros y cosas así y lo que más me encanta es que miren esta tipografía y dice mi nombre me me encantó es color morado y pues es de madrid segundo regalo que es los marcadores estos son pequeñitos miren viene en esta caja y trae acá dice que trae 150 marcadores yo no los he probado y pues esta es la caja y viene con este organizador de metal así que está super para ponerlo acá en el escritor lo otro que me trajo el niño dios es este organizador para para poner los lápices las cosas importantes y trae este como estas hojitas y trae este organizador para poner las hojitas trae un porta lápices grande y un porta lápices pues nos seguimos con este regalo díganme si no está hermoso miren estos colores que es de brillante no sé cómo se llama el nombre porque están chinos yo no sé pronunciarlo pero así son están preparadas para este próximo regalo 1 2 3 están los tombo si ustedes han visto mi vídeo que me regalan los tombo estos tombo pues ya tengo 20 21 porque miren que trae uno adicional trae esta es la paleta pastel palette y pues están super bonitos los colores de las zapas seguimos con este regalo que es libro de espejas para decorar el body journal o apuntes bonitos miren trae diferentes temas letras emojis de todo está súper para decorar el body journal ah y el otro regalo hablando de body journal también es el body journal 2021 si y pues miren este color tan lindo de la portada bueno aquí te dice minimalist art y pues así es este punto miren está súper chévere este buen gramaje yo siento que es de buen gramaje y pues lo otro que me ha encantado es este lapicero es lapicero blanco y también lo vamos a estar probando porque yo he probado muchos lapiceros blancos para hacer vídeos pero ninguno pinta blanco blanco así que ojalá que este sí pinte yo creo que este sí va a pintar el otro regalo es este aro de luz pero no cualquier labrador de luz es un aro de diferentes colores miren lo lindo esto es siempre para grabar para hacer tiktok y todo ello miren lo lindo lo otro que de verdad me encantó es estos cajones para el escritorio para guardar cositas libros y más miren esto es como que para hacer dibujitos en hoja negra y con este palito uno raspa y se ven multicolores miren lo hermoso también en mi novio me trajo este juego de mesa miren lo dibujo en el aire pictionary iron y pues uno con este me imagino que con este uno pinta y uno trae esta aplicación próximo regalo próximo regalo lettering sin límites es un libro para hacer lettering avanzado no es una plantilla sino que uno va a leer como se hace los trazos y pues pero esto es lettering avanzado miren lettering sin límites y pues me va a servir mucho para hacer lettering muy bien y más tipografía el otro regalo super chicas que miren esta preciosura es una muñeca y si me sigues en tiktok que si no me has seguido sígueme ahora mismo me llamo arrobalumi2 hice un baile con este mismo vestido y miren lo lindo y acá dice lumi y miren que acá como acá en la parte de acá estoy como yo miren y miren el vídeo que yo estaba haciendo con este se los pongo en 3 2 1 y bueno super chicas espero que les haya encantado este vídeo yo les quise compartir lo que me trajo el niño dios porque a mi me encantó me fascinó lo que me trajo y pues en videos futuros les voy a mostrar los swatches y como sirven si valen la pena o no y bueno super chicas espero que les haya encantado este vídeo den like no dislike suscribanse activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos igual si yo no llega notificaciones todos los lunes voy a estar subiendo videos para que no te los pierdas compártelo y adiós super chicas bye bye